Tantos años juntos, bajo el mismo techo, la misma rutina de siempre, en el lecho. Recordar el día, por lo que cocinas, y hasta imaginarme, lo que te imaginas. Ver pasar el tiempo, invierno, verano, sentir que no siento, el calor de tus manos, ver morir la noche. En la misma ventana, sabiendo que un día, igual al de hoy, será el de mañana. Ni como le diste chance, al abandono, sin tenerme en cuenta y no, no tengo perdono. Por eso, señora, quiero preguntarle, ¿quién cree de nosotros que ha sido el culpable? Me perdí con ella, y eso es lamentable, pero fue distinta, señora, injustificable. Fue como una rosa, en un campo de espinas, desató mis alas, y adiós la rutina. Fueron otras manos, señora, las que me tocaron, fueron otros labios, los que me besaron. Yo olvidé la hora, y olvidé la hora, y el día que era, pues como variante, basta con mi afuera. Por eso, señora, le pido disculpas, sé que a mí me toca, gran parte de culpas. Que usted me perdone, esta vez quisiera, y que olvide todo, porque esto le puede, pasará cualquiera. ¡Gracias!